Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fran Villalba espera que Santos sea ambicioso, asegura que hay un gran plantel. El mal paso que lleva Santos la una en el torneo apertura 2024 no le exime sus obligaciones en lo que resta de la competencia, por lo que busca dar la sorpresa en la visita que harán el próximo sábado al conjunto de la América. A pesar de que los guerreros han tenido dificultades para mantener consistencia en el torneo, el equipo mantiene la esperanza de poder revertir su situación y clasificar al play-in. Por lo pronto, Santos visitará a América en el Estadio Ciudad de los Deportes, con el objetivo de regresar a la Senda del Triunfo. Este martes por la mañana, el equipo trabajó con este enfoque en su cuartel general, con la mentalidad de encarar a uno de los rivales más complicados del certamen. Al finalizar el ensayo, el español Fran Villalba, quien juega su primer torneo con los laguneros, compartió el sentir que hay en Santos de cara al duelo ante las Islas, rival al que van a encarar sin temor alguno. El equipo está trabajando muy fuerte, no hemos tenido descanso, pensando en prepararnos y en estar enfocados en lo que viene. Veo bien al equipo, está trabajando con intensidad, con ganas y mirando el partido de este sábado, declaró el valenciano de 26 años. En la recta final de la fase regular, Isabe, de las necesidades del conjunto albiverde, pensamos en ganar la mayor cantidad de puntos posibles y ser ambiciosos. Aunque estemos abajo en la tabla, tenemos que mirar para adelante, porque es verdad que tenemos un gran plantel. Iremos partido a partido, añadió el mediocampista. Por otro lado, en problemas, Ignacio Ambriz, Club Santos sufrirá dos bajas para el juego contra Club América. El equipo de Santos Laguna ha iniciado su semana de preparación de cara a la vuelta de torneo Apertura 2024, tras la fecha FIFA, donde enfrentará en condición de visitante a las Islas de la América. Durante la práctica de este martes en las instalaciones del club, los pupilos que dirige el entrenador mexicano Ignacio Nacho Ambriz, no contó con la presencia de dos figuras claves de cara al partido ante los Azul Cremas. De acuerdo a la información de Modo Guerrero, en sus redes sociales, los defensores Anderson Santamaría y Santiago Núñez entrenaron al margen del grupo, ante una posible lesión de ambos futbolistas sudamericanos. Los guerreros de Santos Laguna se preparan para enfrentar este sábado a las Islas de la América. La única novedad sería los de Santiago Núñez y Anderson Santamaría, que entrenan por separado. Esperemos el informe médico por parte del Club Santos. Los defensores de Santiago Núñez y Anderson Santamaría son dudas para el juego correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX ante el Club América. Ya por último, exjugador de Santos Laguna se postula para suceder a Ignacio Ambriz como director técnico. Y es que la situación de Santos Laguna ha llegado a un punto cúlmine de la decepción del primer torneo del año pasado. Se pasó al declive del inicio en el segundo campeonato, hasta alcanzar el día de hoy una crisis deportiva total, que tiene a la afición completamente disgustada y distanciada del equipo. El principal apuntado por la actualidad de los guerreros es Ignacio Ambriz, que a los ya largos meses que lleva en su cargo no ha estado a la altura de las expectativas. Dentro de ese contexto, en las últimas horas, un reconocido entrenador se ha postulado para dirigir a Santos Laguna. Más allá de que Nacho Ambriz de momento continúa siendo el estratega del conjunto verde y blanco, y lo hizo en una entrevista pública en televisión y delante de todos. Se trata de Fernando Ortiz, exdirector técnico de la América y de Rayados de Monterrey, que actualmente se encuentra sin club luego de su salida del conjunto al Vía Azul hace algunas semanas. El argentino, de pasado en los guerreros, aseguró que no descarta estar al frente de Santos. Es un lugar donde yo jugué y dejé una buena imagen. Quizás el día de mañana se pueda producir que yo sea el entrenador. Nosotros queremos trabajar y llevar a cabo todo lo que pensamos, expresó el Tano en la nota periodística que le brindó a la señal televisiva de TUDN este lunes. Fernando Ortiz tuvo un paso muy positivo por Santos Laguna, club al que llegó en el año 2006, donde permaneció dos temporadas y fue campeón del recordado clausura 2008, luego de lo cual se marchó a la América. De hecho, el equipo verde y blanco fue el único lugar fuera de su país donde logró coronar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.